Entré hace muchos años a trabajar en el hospital como jefe de departamento de nutrición del hospital de mi pueblo San Francisco de Macorís y en mi consulta privada y he visto como se han ido incrementando la obesidad en los adolescentes cada vez más estamos viendo en adolescentes y niños mayores de 12 años como están aumentando los niveles de grasa en la sangre, los niveles de azúcar los niveles de grasa corporal, niños con barriga, con buche, con tetas con brazos anchos, con mulo ancho, con celulitis, con estrías en la barriga mancha en el cuello, en los codos, en las entrepiernas, en las nalgas y parecen incluso de más edad de la que tienen y también tienen ya con 14, 15, 16 años hígado graso como consecuencia de esas cantidades enormes de comida chatarra que están consumiendo no importa el día de la semana se paran en los centros de comida rápida piden delivery tienen dinero en los bolsillos para comprar en los recreos tienen también delivery que le llevan las cosas a la casa en la misma casa tienen una despensa llena de pan y de galletitas postres en la nevera, dulces que pienso que hay que hacer como una campaña con usted, con su familia, madres, padres a concientizar sobre este asunto de cómo estamos haciendo viejos a nuestros jóvenes la posibilidad de vida que usted tiene de vivir mucho tiempo se acorta cuando usted come grasa, azúcares, postres, cosas fritas antojos y demás y sobre todo una vida sin ejercicio no van al play no montan bicicleta no caminan viven pegados de una de una tabla de un celular 24-7 lo que lo hace es seres pasivos entonces estamos criando personas enfermas simplemente por complacerlo o por no ponerle régimen en la casa a los hijos y a las hijas de uno así que mi llamada de atención ahora con este video es que concienticemos sobre la alimentación que estamos dando a nuestros hijos en la casa que estamos dando a nuestros hijos que estamos dando a nuestros hijos que estamos dando a nuestros hijos